hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día estoy con ustedes acá para hacer un unboxing de un producto que compré en massdrop es una herramienta para poder medir la presión de nuestros neumáticos me costó 17 dólares les voy a mostrar acá en la caja 17 dólares vamos a ver de qué se trata ahí está como les mencionaba es un aparato para medir la presión como pueden ver ahí está en inglés pero aquí está en español es un medidor de presión de neumáticos entre comillas inteligente es digital es un sistema programable que almacena las lecturas de la presión además tiene una linterna led y una pantalla lcd retroiluminada y otra cosa interesante por lo menos para las personas que utilizamos nuestro vehículo no para yipear pero sí a lo mejor a los que yipear les puede interesar una función de desinflado de neumáticos usualmente cuando uno cambia de terreno es importante llevar y hacer cambios de presión en los neumáticos especialmente por ejemplo si entran arena o caminos de tierra al desinflar los neumáticos obtienen un mejor agarre vamos a abrirlo comentarles que dentro del modo de programación puede almacenar las lecturas de cuatro neumáticos y el rango de presiones entre 5 y 100 psi y opera entre los menos 20 grados celsius los 50 grados celsius además se apaga automáticamente a los 30 segundos y utiliza dos pilas cr2032 el tema las pilas podría ser un poco debatible no son fáciles de encontrar además la caja incluye acá abajo un pequeño manual este es el equipo es de la nariz en donde utilizo para medir o tomar la presión este es el panel digital así se ve por debajo no sé si tiene pilas instaladas o no déjenme revisar si viene con pilas instaladas así se ve el display digital ahí está prendido el led el led se prende con este botón de aquí ahí lo apague puedo cambiar las unidades de medida entre psi y kilogramos por centímetro cuadrado en bar y finalmente en psi y como pueden ver ahí tiene las cuatro si los voy cambiando por con el set los podéis cambiando la presión de los cuatro neumáticos y tiene una una figura que abajo en donde aquí adelante se representa el motor y acá atrás el diferencial lo voy a apagar eso era tal vez les pueda interesar voy a dejar un link en la descripción del vídeo siempre es bueno andar con uno de estos equipos en el auto como les decía por último para medir la presión es importante tener una buena presión de neumáticos cuando viajo el ideal es cuando voy viajo en pavimento es tener la presión más alta en que la huella del neumático tome bien el pavimento para agarre pero una vez que llego camino de tierra o caminos de arena bajar un poco la presión para hacer ese tipo de terreno y después al volver a pavimento volver a una presión normal la ventaja de tener una presión alta en pavimento es que además reduce el consumo de benzina lo menos para mí es una herramienta muy útil espero que esta idea les pueda servir a ustedes por si están buscando algo similar si quieren que revise o haga una muestra de cómo utilizarlo en un caso real tanto midiendo como utilizando la función de desinflado háganmelo saber en los comentarios para preparar ese vídeo eso era entonces agradecerle su sintonía si les gustó el vídeo denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad un saludo